Hola chicas, bienvenidas a My Makeup Corner. ¿Cómo están? ¡Hola! Ok, hoy les tengo un tuto algo diferente y la verdad es que estoy muy simpática el día de hoy y traigo muchas ideas en mi cabeza. Entonces, aprovechando que tengo a David, que tengo a Chela y que tengo muchas cositas aquí que compré en Sunny Beauty Supply y quiero hacérselas llegar de una manera divertida. Entonces, ¿qué es lo que vas a necesitar? Obviamente, pueden ver que mi maquillaje está como que súper perfecto, pero mi pelo está como que... Sí o no, a veces amanecemos y estamos así como que te ves en el espejo y tu cabello nomás no te está apoyando. Bueno, entonces eso quiere decir que necesitas un tratamiento en el cabello, como es lo que tengo ahorita y después de tanto tratamiento y todo eso, aunque me he mejorado, siempre me tengo que estar poniendo tratamientos y tengo que estar yendo al salón de belleza. Pero ahora les tengo una opción para el casa. ¿Qué vas a necesitar? Necesitas tratamientos. Este es de Hena y Placenta Super Strength. Este es Macadamia Oio para hidratar. Y después, este también es de Macadamia Oil, pero este es para darle brillo al cabello. Ah, y este es para restaurarlo, el primerito que se los enseñé. Ok. Y vas a necesitar un gorrito como este que está bien cool. Está súper in también. Y con este gorrito lo que vamos a hacer es que va a hacer que penetre más el tratamiento que estamos usando en el cabello y así puedas tener mejores resultados. Entonces, acompáñenme primero mojándonos el cabello tantito. Ya lo traigo algo mojado, nomás que ya se me secó. Necesitamos mojarlos y te puedes salir de bañar y lavarte el cabello también, que fue lo que hice hace rato. Y después de esto, vamos a tomar un platito y vamos a mezclar todos nuestros tratamientos. Sácalos todos, 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 todos. Yeah! Ay, huelen bien rico. Le vamos a echar un poquito también. No le tienes que echar todo este, de hecho lo puedes usar nada más este, con tu cabello seco también te lo puedes poner y después peinártelo como normalmente lo haces. Lo voy a mezclar así. Y creo que ya está listo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tiene tu gorrito? Así es como está el gorrito. Y después tiene este tubo que se conecta a tu secador. Y solamente tienes que ponértelo 10 minutos o incluso si a veces sí tienes, este, tubos para el cabello, te los puedes poner y esta te la pones también para que agarre mejor el tubo y el rizo y nada más necesitas tu secadora. Es lo único que tú necesitas. Y, este, eso es lo que vamos a hacer. Hay que tenerlo listo porque después ya vas a tener todo el tratamiento en el cabello para poder colocarlo en su lugar y así ya nada más ponerte el gorrito. Comenzamos aplicando en todo el cabello. Y vas a colocarte el tratamiento en todo el cabello. Y especialmente en las áreas que tienes más deshidratada, por ejemplo, si traes ese look hombre como yo, entonces vamos a aplicar más en esta área para que se restaure, para que regrese el brillo y quede súper, súper bonito. Bueno, entonces ya estoy lista. Me agarré tantito el cabello para que agarre mejor, para que no se salga. Vamos a aplicar el gorro. Lo voy a aplicar y hay que apretarlo bastante bien. Aquí lo aprieta. Vean qué chula me veo. Y recuerden que ya debe estar conectado a tu secadora para que así ya puedan comenzar a secárselo y tiene que durar 10 minutos. También si no tienes nada que hacer mientras estás haciendo esto, puedes hacerle como que si te estás volando. También lo que puedes hacer es entender que eres un elefante. Te lo tienes que asegurar así porque si no sale volando. Bueno y después de 10 minutos que lo dejas reposar, ya sin calor, está tu cabello listo. ¡Ay guau! ¡Qué fabuloso! ¡Qué fabuloso! ¡Qué fabuloso! ¡Gracias por mirar!